Buenos días Bienvenidos todos y todas a vuestro canal Bonsai Kenkyu Bueno, hoy, como habréis visto ya en el enunciado, lo que vamos a hacer es trasplantar este Asapalmatum Yamamomiji La verdad que a mí me ha pillado un poquito por sorpresa, yo tengo cuatro y con tres Yamamomiji y un Viridis Y de los cuatro, lo único que está ya, no hinchando yemas, sino abriendo yemas, es este Acércate que lo veáis Es que me ha sorprendido ¿Veis? La yema es totalmente, está abriendo ya yema, no hinchando, abriendo Entonces como ustedes comprenderéis, hay que trasplantar ya Hombre, el problema de esto es que yo tengo pedido una maceta, es la segunda vez que me pasa Tengo pedido una maceta para él Pero la maceta me va a tardar por lo menos una semana en llegar y no voy a esperar una semana Así es que voy a, voy a trasplantarlo, le meteré la misma maceta y bueno, más adelante Bueno, pues ya lo utilizaremos Para otra cosa Eh, quería hacer un comentario Que lo he dicho algunas veces, pero Pero ahora es cuando viene el caso y cuando mejor se va a explicar o cuando mejor se va a entender Eh, no existe un calendario de trabajo en un árbol, en un bonsai No se dice que, no se puede decir que en enero, a mediados de enero, a primero de abril Yo estoy en Córdoba, yo llevo muchos años ya con Arce Porque me gustan muchísimo, pero Yo mi Arce siempre, o casi siempre, lo he tenido que trasplantar ya por mediados de febrero o finales Vamos 20 o 25 días más tarde de lo que lo voy a hacer ahora Ahora mismo estamos a 24 de enero Tengo cuatro Arce ahí, los cuatro Tienen la misma ubicación, el mismo sustrato, la misma carencia de riesgo Todo igual Sin embargo, este ya veis que está disparado, está habiendo llamas ya Y los otros todavía no han hinchado Por lo tanto, muchas veces hay que escuchar, hay que escuchar más bien al árbol, más que otra cosa Así que de momento lo que voy a hacer A trasplantar este Vamos a trasplantar este Y Ya veremos Tendré que meterlo en la misma maceta Por lo tanto, voy a tener que Voy a cortar Cuando lo saque sin tocar raíz, lo voy a cortar Y lo que sí que voy a hacer Vamos a quitarle el abono Voy a limpiar la maceta Y lo voy a matar en la misma Para esto lo mejor Está muy bien de raíz Este abono lleva Se trasplantó en el 2018 Además creo que Que lo vimos en el vídeo No sé Si está anclado Por lo tanto Voy a quitarle Los anclados No quiero romper ninguna rama Quieta, quieta No, no, no Suétalo, suétalo Para que no se vuelque Pero Pero no tire ni haga nada ¿Dónde estás? Que no te veo Normalmente Cuando anclo mi árbol A poco tiempo Le quito los alambres de anclaje Porque no quiero que estén anclados Este se ve que Que se me ha pasado Madre mía La maceta Punta de raíz Esto, niña Para esto es buena idea Comprarse una hoz pequeña Yo no la tengo Porque no me acuerdo nunca De comprarla Pero es buena idea Tener una pequeña hoz Pero bueno Que se puede hacer también Está perfecto Mira como está de raíz Este es un árbol Que ya está muy trabajado Se ha tragado La La rejilla Así que Si me permitís Voy a cortar un momentito Voy a limpiar la maceta Antes de tocar raíz No hay nada Y ahora vuelvo ¿Vale? Madre mía Te voy a limpiar la maceta No hay nada O ¿Qué te gusta? Bueno, pues ya está la maceta limpia. Bueno, pues aquí un poquito de cal, habría que darle con antical, pero no me puedo parar ahora. Su rejilla nueva, su anclaje. En fin, esto está ya preparado para el trasplante. ¿Vale? Y ahora... Vamos a ver... ¿Se viene a abrir ahí? Sí. Vamos a ver. ¿Dónde estás? Que no te dejan. Vamos a bajar primero con el palillo. Si va bien con el palillo, pues no. No hay que meterle la comadera, aunque yo creo que sí. ¿Tú estás mojando, no? Claro, si llevamos yo bien, lleva yo bien, yo que sé el tiempo, esto lo suyo sería hacerlo con... ¿Con unos estratos secos? Sí, pero ya si no es. Así es que... Este voy a poner... Como me pongo, así que no, ya si no es. Esto tiene, esto está muy, está muy duro. No. No hay que meterle. No lo cumple. Esto ahí no se va a ignorar, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque no veo yo como lo hagas tú. Claro, ¿eh? Esto está horrible. Madre mía, ¿cómo está esto de raíces? Raíces que van dando huerta. Son raíces que van dando huerta. Y que no ayudan mucho. Se trasplantó hace dos años, ¿eh? Que tampoco es para que esté... Pero bueno, se ve que tenía un buen cultivo. Aquí tenemos... Un anclado, ¿eh? Yo no sé... Si cortáis cuando usted lo tenga suelto. No, lo digo más que por nada. Porque vaya a estar ahí mirando con un arrastrillo. Ya no. O sustrato. Porque esto a mí no tiene nada. Ya, ¿eh? La arrastrilla ya está quitada. Madre mía, ¿cómo está esto de raíces? Sí, pues está. Pues corta y yo me quedo aquí. Ahora después ya... Ahora después ya seguimos. Yo sigo diciendo que ahí tú no tienes menos luz que si enfocas desde este lado. Pero bueno. Tiene una raíz, ¿eh? Como veréis... La mayoría son finas. Pero... Aquí hay un alambre. Hay que quitárselo. ¡Uy! Un segundo, hombre. A ver si soy capaz... De quitar el alambre sin dañar... El arroz. ¡Ahí! El víctima del patio. Que tengo prisa. Aquí está. Por dicho... Si veis... Está muy bien de raíces, pero... En dos años mirad las raíces que iban dando vueltas. Entonces, esto... Hay que quitarlo. Todo. ¿Vale? Está muy bien. Está trabado de raíces de la alfila. Está totalmente plano. Y ahora lo que voy a hacer es quitarle ya. Hacer una pequeña poda de raíces. Con... Un poco de paro de aire. Oye. Hoy Paco. ...Pedón. Voy a quitar estas que son más gruesas. Que no nos sirven. Estas para arriba. Tampoco me sirven. No tengo yo gana ya de poder hacer mis vídeos en el patio, que no veo nada, que no veo nada. Lo peor que yo creo que está un poco triviendo. Sí. Esto vamos ajustando todas las veces. Este trasplante le va a venir a este árbol de lujo. Este año va a tener un tirón importante. Bueno, yo creo que casi. Casi que sí. Aquí hay algo que quitar. Aquí hay alguna. Esta vamos a quitar, que va para arriba. No la queremos. Esta la voy a quitar porque se está cruzando. Tenemos que aprovechar el trasplante, que es un momento importantísimo, para sanear las raíces. Si vemos alguna raíz, podría. Alguna raíz que va en dirección que no debe ir. Esta, por ejemplo. A ver. No me gusta, se lo voy a quitar. Aquí hay algo que tampoco me gusta. Vamos a quitar aquí un poquito. Esta está muy grande. No sé de dónde viene. Esta viene de aquí. También se lo voy a quitar. Y ya está. Poquito a poco. Este árbol, cada día me gusta más, la verdad. Este árbol cada día me gusta más. No queremos raíces dominantes, eh. que son las que realmente alimentan a largo, vuelvo a llamar, están ahí como sucesión y al estar en maceta pues, no le hace falta, aquí hay dos dominantes también que se las tengo que quitar, y ya está. Como veréis, tiene un nevary precioso y el sistema radicular, pues lo he llevado a trabajar unos pocos de años, bueno, pues ahora vamos a trasplantar ya, esto lo voy a poner aquí que no estorbe, si la perra tiene bien no tocarlo, y me voy a traer aquí esto, venga, quítate de aquí, pasa para acá, venga, pasa, venga. A cada maikiri osuna, setenta, treinta. Le voy a echar, como veréis, un poco de sustrato antiguo. Todo suyo va a hacerlo en un poco cuando está seco, no cuando está mojado. Le he hecho un poquito de sustrato antiguo que no está degradado. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque los microorganismos que tiene que son beneficiosos, bueno, pues, no se los vamos a quitar todos. Vaya. No pasa nada. No pasa nada. Son asirantes de trabajo. Vamos a hacerle una montañita aquí arriba y voy a presentar un poco de sustrato antiguo que está largo. Quiero que el árbol se quede expuesto todo el nevare, que lo tiene muy bonito. Bueno, yo creo que ahí, esa es su postura. Me voy a quitar un poquito de reseso de alambre. Fuera. 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 Yo mi árbol normalmente lo pongo en su sitio, en su zona, y de ahí no se mueven. El anclarlo más bien es por precaución. Por si viene un vendamar, un vendamar como el que hemos tenido hace pocos días. Vamos a intentar meterlo sin dañar la raíz. Por aquí esta y esta por aquí. Quitamos un poquito de reseso de alambre y ahora después ya lo dejamos cuadrado. tiramos siempre y giramos tiramos y giramos tiramos y giramos y como veréis el arbol está anclado vamos a tapar un poquito aunque este arbol se lo voy a quitar muy bien ahora lo que procede es llenarlo el filtro ahora es abonado no 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 le pago un trasplante mínimo 15 días para bueno vamos a darle tiempo a que algo se recupere y a no machacarlo con agon vamos a palillar un poquito para que la ente bien para que no haya bolsas de aire en fin, lo que ya sabéis todos porque esto realmente es una técnica que una vez que la hemos aprendido pues básicamente siempre es igual intentamos que entre mirad como va entrando, es que se me mete el dedo entero palillamos hasta que veamos que ya está saturado de sustrato por la parte de dentro es muy importante el palillero, aunque creáis que no, es muy importante muy importante porque eliminamos bolsas de aire que eso lo único que hace es que la raíz no se desarrolle en condiciones mirad como se está metiendo entrar de fuera hacia adentro cuando veáis aquí al fin, giráis un poquito el palillo y veis como los sustratos entran perfectamente venga, más sustratos en este lado se ha quedado prácticamente solo que voy a ver todas estas raíces de aquí que nos interesan hay que protegerlas eh no podemos dejarlo al aire no se pueden dejar al aire porque la raíz que se queda afuera raíz que se seca venga tengo esto aquí ven aquí como por ejemplo esta es preferible cortar a tirar porque si tiramos la sacamos todas poner la mano y vais notando como sustrato entra hasta que veamos que ya está bien poner sustrato por dentro esta parte necesita sustrato que no se lo he echado y continuamos palillando que se mezcle bien con el sustrato que tiene de antes no me preocupa en este caso porque hay un buen sustrato lo que tenía era la calama kibiosuna 70-30 exactamente el mismo que la acabo de meter pero si me preocupa que entre uno y otro se me quede en hueco aquí quiere más en este lado quiere más ahora lo voy a arropar bastante eh ahora voy a arropar todas estas raíces que estáis viendo ahí hay que arroparlas en este lado no me lo he traído no lo voy a poder hacer en cámara pero ahora después iré a poner musgos phantom y le pondré una capita por lo menos al principio para proteger todas estas raicillas que se me quieren quedar afuera y me interesa que estén ahí vale ahora voy a echarle su capita de musgo phantom por encima Uy esa comiéndose las piedras y luego cuando tenga piedras del riñón que nos venga diciendo que aquí se me ha quedado muy destapado no quiero muchas 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 como veréis no le estoy arropando mucho la raja cuando pase un tiempo en varios meses quizás podremos ir ya destapando un poquito porque ya las raíces irán buscando el fondo Linda, ¿qué estás haciendo, chiquita? Linda ¿Qué te estás comiendo? ¿Qué? ¿Qué quiere la nina? Yo creo que ya está, ¿vale? Ya os digo, ahora le daré yo un poquito de moho fan que ya creo que aunque ya no tenga las cosas de consagre si no, lo traía en un momento pero la verdad se ha dicho que se me ha olvidado vamos a gastarlo un poco y espero que que entendáis porque está tan arropado ahora mismo ya os digo que ahora se le pone su musgo encima se dejan unos mesesitos así y cuando la raíz que queremos proteger ya esté haya entrado dentro del sustrato bien en condiciones entonces se le quita el musgo y se desarrolla un poquito para poner mejor si cabe el nebani aquí he visto hay una raíz que está afuera y se las voy a quitar a ver lo voy a hacer yo creo ya es suficiente si vamos a algunas raíces no obstante lo he hecho quieren salirse pues sencillamente las cortamos vale esto era un vídeo que no estaba programado para hoy hoy quería haber hecho y de hecho tengo que hacerlo es un pinizado de formación en uno de los olivos de mi producción pero bueno lo verá ahí dentro de unos días pero esto era necesario hacerlo ya bueno pues ya está trabajo terminado espero que que os haya gustado el trabajo no deje de hacer un trasplante pero es muy importante que tengamos nuestros árboles lo que necesitan cuando lo necesitan no perdonar era el cartero que me trae unos palillos que tenía yo pedido lo he dicho espero que os haya servido de algo que en fin que os haya gustado no deje de hacer un trasplante pero seguro 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 que hay personas que bueno por la información que se ha dado en este vídeo pues les viene muy bien si os ha gustado el vídeo lo de siempre le dais un like os suscribís ya somos más de 8.000 y los comentarios si tenéis alguno me lo decís y nada más muchísimas gracias un saludo y hasta el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!